Aunque parezca increíble, aquí en el puerto San Juan de Marcona, las autoridades haciendo un recorrido por las diferentes zonas han encontrado algo inusual. Unos trabajadores de construcción civil en plena labor, de alguna forma desacatando la orden de la restricción, estaban en pleno trabajo como si fuera un día normal. El estado de emergencia, ¿qué quiere decir? Que todos estamos obligados a acatar. No podemos trabajar. Es un virus que verdaderamente estamos a la lucha. Si nosotros no ponemos de nuestra parte, ¿qué va a hacer de nuestro pueblo? Por favor, solamente estoy acá para decirles no al trabajo por este momento. Vamos a tener que sacrificarnos. Hay gente que no tiene medios exclusivos para comer. Hola amigos de 2B, nuestra plataforma virtual. Ya estamos aquí ahora en el puerto San Juan de Marcona para llevarles la información de cómo se va llevando el tercer día del decreto de estado de emergencia de aislamiento social decretado por el gobierno. Había la sensación a través de redes sociales de que Marcona no está acatando esta orden que el gobierno ha emitido. ¿Cuál es la evaluación que ustedes pueden hacer? Mire, nosotros venimos trabajando conjuntamente con todas las autoridades desde el día de ayer y estamos viendo ya mucha menos gente de lo que se había percibido en el pueblo. Ahora, una de las cosas que la gente reclama aquí en Marcona es el alto precio de los productos de primera necesidad. ¿Ustedes han ido a los mercados y han constatado que hay altos precios? Estamos yendo a ver estas denuncias que nos tienen los pobladores, pero estamos combinando a la gente que no deben de subir los precios, que los precios deben de ser los mismos, que hay que ser solidarios. ¿Cómo ves esta situación tú que tienes años viviendo? O sea, vivir en Marcona es casi vivir como una isla, pero ¿hay una implicancia adicional en el tema del coronavirus? Por supuesto que sí. Felizmente nosotros hemos pasado por situaciones similares en cuanto a huelga de trabajadores se refiere y a ausencia de alimentos, cierrapuertas, etcétera, etcétera. Eso ha sido un entrenamiento, pero esto ya pasa a ligas mayores. Hace 48 horas o 72 horas atrás la gente se ha estado arrancando los alimentos en algunos supermercados aquí en el interior y ojalá que viernes y sábado se comporte de la mejor manera porque de lo contrario mucha gente va a sufrir. La gente está esperando y quiere que sea de manera equitativa, así que imagínate lo que puede pasar. Claro, hay contratistas que han traído gente del norte, de la sierra, en fin, de cualquier otra parte, ¿no? Y salen y de manera irresponsable se exponen, ¿no? La policía, la marina de guerra está haciendo todo lo humanamente posible por invitarlos a sus casas, pero no entienden. Y esto preocupa, preocupa porque si bien es cierto hasta el momento no tenemos ningún caso de sospechoso. Vamos ahora por el lado de la empresa Shogun Hierro Perú. Lo que aquí ha pasado es el mal ejemplo para que otras mineras puedan optar por el mismo mecanismo que ha optado Shogun de conseguir que al menos 190 trabajadores vayan a hacer, dice, labores esenciales. Y no es otra cosa que para muchos es un poco de producción. Sí, no, de hecho, eso ya lo saben todos los medios de comunicación, lo saben toda la gente que de alguna manera dentro del gobierno saben que las mineras siempre van a recibir una mano del gobierno, ¿no? Estamos, inclusive... Exponiendo a los trabajadores, ¿no? Claro, exponiendo a los trabajadores y, sobre todo, han obtenido un permiso no ante el ente laboral, sino ante el Ministerio de Energía y Minas. Entonces, el Ministerio de Energía y Minas ayer en la tarde ha emitido prácticamente un permiso para que todo salga de manera normal para todos, ¿no? A nivel nacional. Entonces, aquí, si ayer se metió ciento y pico de trabajadores, hoy día deben haber tenido por lo menos unos 300, ¿no? Todo esto, o si alguien le indica al presidente Vizcarra que vea esta transmisión de 2BM, debe entender el presidente que puede mandar en todo el Perú, menos en Marcona. Menos en Marcona y en algunos asentamientos mineros a nivel nacional. Tú me preguntabas hace algunos instantes si a Chogán se le puede fiscalizar. Imposible, ¿no? Porque estamos en estos momentos hablando y de aquí hasta el área hay muchos kilómetros. Entonces, tiene todo el tiempo que de aquí hasta que tú llegues a fiscalizarlo, hasta cera, le pueden echar a todos los ambientes para que se vea bonito, ¿no? O sea, es algo que viene sucediendo en los últimos 25 años. La empresa Chogán aproximadamente tiene 2.400, 2.300 trabajadores. ¿Cuál se ha quedado para trabajos específicos de operaciones críticas netamente de la empresa? Es 193 trabajadores. 193 trabajadores para todos los turnos, los tres turnos. En este momento no existe producción, la mina no está trabajando y eso tenganlo en claro. Conforme pasen los días y viendo la información que recogemos también de lo que sucede a nivel mundial con los efectos del coronavirus, está tomando mayor conciencia. El día de hoy hemos visto menos movimiento que ayer y así vemos que de manera, la tendencia es progresiva, ¿no? De que la población está tomando mayor importancia, ¿no? Y no queremos estar nosotros, pues, figurando en los cuadros estadísticos de que también Marcona ya esté haciendo noticia por haberse presentado casos de coronavirus. Por eso yo siempre voy a estar ahí invocándoles a todos nuestros vecinos que cuidemos a nuestra familia, que estemos en casa, porque se trata de salud. Se trata aquí de cuidar, de no contraer este mal, ¿no? Y vamos a contagiar a nuestros niños y estamos recorriendo nuestras calles en pleno estado de emergencia, ¿no? Para 2BM desde el puerto San Juan de Marcona, Jesús Palacios Bejarano.